El Ayuntamiento de Elche ha sido reconocido en la Gala del Deporte 25 Aniversario de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este reconocimiento se ha otorgado al consistorio ilicitano por las iniciativas conjuntas de ambas instituciones en materia deportiva emprendidas. Carlos González quiso dar públicamente la enhorabuena a la Universidad por estos 25 años de trabajo y por su apoyo activo al deporte, ya que este empodera a quienes lo practican y constituye espíritu de equipo. Entidades como la Fundación del Sport Illicitat, el Elche Club de Fútbol, el Club Balonmano Elche o el Consejo Superior de Deportes también han sido reconocidas en este acto. La Gala contó también con música en directo, sirvió de presentación para las nuevas indumentarias de los equipos deportivos de la Universidad y estuvo amadrinada por la nadadora paraolímpica doctora honoris causa por la UMH y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 Teresa Perales.